Vengo a limpiar mi nombre y el de mi jefe Tulum, pego. ¿Y por qué no vino Tulum? ¡Ah! ¡Decime! ¡Decime! Si me dejaras contacte, pego, te voy a contar toda la verdura. El Maja del Snoopy tiene buenos conectes, pego, porque nos dejaron salir cuatro meses después de la llegada del Snoopy. El punto de lo que te estoy contando es que la jaña del Snoopy es la catioca Marcela, alias la famosa Viuda Culona. Un placer, bella dama. Mi nombre es Pompilio, pero en el barrilete me conocen como el Montpirri. Pero a los turcasos. ¿Qué notas? Yo soy la Jessica y esta es mi amiga la catioca. No, no, no. En realidad me llamo Carla. Me dicen la catioca. Carlita, un placer. Quiero que sepas que de hoy en adelante vos sos la dueña de mi cucharón. Oye, entonces mae, la carla catioca era parte del plan para palmar a mi Montpirri. Simón, pego, pego, te me estás adelantando demasiado la cinta, pego. Pues, pero si vos sos el que está soltando la cinta a rebobinarla, pues. Entonces pego, cuando salimos del bote nos fuimos a la casa del Snoopy. El jefe y yo íbamos con varias ideas para vengarnos del Montpirri. ¡Ves que fuiste vos! ¡Ves que fuiste vos! ¡Calmate, pego! ¡Calmate! Relajate. Mejor paga el cadáver. Dale, pasa. Hermano, es que jondilajaña no venta. No, ya tiene otra misión que hacer ahorita. Mala onda, dale. Dale, pasa. Dale, siéntese. Oye, Nupi, para luego el late. Oye, dime pues, empecemos a hacer el plan. A ver, contame lo que me dijiste ahí en la cárcel sobre el plan. Ok, te voy a hacer un F5 refresh. Verdad, Chucky Norris, que teníamos el plan ya rayado todo cuando este mae cayó ahí en el cantón. ¡Simón, pego! ¿Cómo me dijiste? ¡Pego! Si me vuelves a decir así, no vas a volver a ver la luz del sol. Uy, clase mater de la vida. Igonía de la vida. Te llamas como pego. O sea, te llamas Nupi como pego y no te gusta que te digan pego, pego. Eso a vos te vale verga. O sea, pego, es que te dije pego porque ya pego del anterior pego, pero no este pego, pego. O sea, antes pego, desde hoy pego. Te lo juro que no te vuelvo a decir pego, pego. Este Nupi. Para esa mierda te trabaste, mae. Mira, te voy a explicar todo el plan como fue, mae. Mandamos a Chucky Norris a buscar pleitos con el Monpirri. Cuando le hagas la Stone Cold y la mande al hospital, porque seamos sinceros, no le metiste ni la mano ni le campeaste nada al Monpirri. Ajá, lo descuartizan, ¿y después qué? Ahí viene lo poético. Estilo Rubén Darío William Shakespeare Justic Purestic. Ajá. Ajá. Ay, te mal. Tengo talentation. Algún día vas a hacer así, buma. ¡Sibón, pego! Perdón, jefe, perdón. Ajá. Si es miedo. Lo siento, jefe. ¿Vos crees que yo soy Gilberto? Pego, te lo juro, pego. Ese era el plan, el original. Nada de eso hicieron ustedes. ¿Cómo crees que crees que ustedes son inocentes? Pego, yo participé, pero no era plan nuestro. Última vez que me tocás la mano, se me está agotando la paciencia. Pues déjame que te cuente para que te haga duerte con piedra. ¿Ah? Dale, pues suéltala, DJ. Contame, ¿qué pasó cuando le contaron el plan al Esnupe? Dale, suéltate. Al día siguiente, para sorpresa de nosotros, el maje del Esnupe manda a traer a los chacalines. Dale, entre. Bueno, señores, les presento a los nuevos integrantes de la banda. King Maluma y El Tuerto. What's wrong, Esnupe? ¿Ah? ¿Qué significa esto? Nuevo plan. El plan de ustedes es un plan estúpido. Oí, pego, perdón, jefe. Te estoy diciendo estúpido. ¿Por qué fuiste porque inventé ese plan estúpido? Perdón, pego, perdón, jefe. ¿Y qué me va a hacer? Take it easy, Nupi. Ajá. ¿Cuál es el nuevo plan? Soltar la sopa, pego, perdón. El nuevo plan es que vamos a secuestrar a la moncha. A la mujer del Mecha. Debí suponer que si eran capaces de secuestrar a alguien, eran capaces de hacer cualquier cosa. Pego, ya envuelto en la magaña, tuve que participar en el secuestro. Sí, me decepcionaron ese día. ¿Por qué, pego? Jajaja. Bueno, guarda silencio. Porque aquí va todo el cuento. ¿Te imagino vos así? Ladies and Benjamin Kirk Maluma. Uy, qué onda? ¿Eras boxeador o ya no estoy dedicado a esa carrera de boxeo? Sinceramente ya me salí de eso. Estarse levantando a las 3 de la mañana a entrenar. Mejor me metí con el Snoopy. ¿Que a vivir con él? No, a vivir con él no. Ajá. Me metí a la pandilla de ustedes. Total, siempre me turquea. Si te negas aún. ¿Y entonces esto esto? Aquí estoy. Espérame, espérame. Cambiamos de lugar, pero yo no puedo platicar así que de ahí no miro bien. ¿De dónde es ese bojo? ¿Qué te pasó? Yo soy de aquí del barrilete, perrito amigo. El Snoopy es de Chattel. ¿Y qué onda? ¿Qué te pasó en ese bojo? Se me nota. No, lo que pasa es que jugando con el Snoopy chiquito, me le fui encima. Y con la nariz me sacó los... Gracias a Dios me le fui de frente. Imagínate que me le he ido de espalda. Me desbarata completamente. Debería ser su mujer de Chattel. Pero... La cagada de todo, perro. Es que... Yo perdí este bojo. Este bojo era el bueno. Y este es el malo. Este lo perdí con un eclipse lunar. Salí de chiquito. Era una pana de agua. Estaba viendo. Y pa, perdí el ojo. Y casi no miro con este. Y este era el bueno. Me lo jodió el Snoopy con el nariz. No sé si lo has notado. Que no puedo pronunciar la R. Sí. Yo me tenés lleno de saliva toda la cara. Yo estoy en los mejores colegios. Yo era un típico chavalo fuerza. Pero de pronto perdí a mis padres. Y tomé la delincuencia. Yo viví mucho tiempo en Ayusa. Sí. Me dieron la visa ahí. De visitante. Yo estuve ahí dos o tres meses. En Massachusetts. No sé si... No sé. Me agarraron. Me agarraron. Me agarraron. Agarrando ahí un carrito. Me agarraron. Me deportaron. Me vine a trabajar en un call center. Un par de meses. Pero no resulta, compadre. No resulta eso. Trabajar por horario. No, 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 no. Por eso este me dediqué a robar bicicleta, compadre. En ese tiempo estaba buena. La roda, la bicicleta, mochila, todo. Y agarré bronca con Monpirri. Porque viera lo que me hizo, madre. Aquí lo tengo. Aquí todavía lo tengo. Cuando me agarraron entre varios, madre. Y eso no se hace. Eso no se hace. Y aquí, pues, ahora le estoy trabajando a este nupe. Con los medios que puedo ver de vos, loco. Si es que se mira que soy una persona tranquila. Relax. Eso es lo que me gusta. Pero relajate bastante. Va a ver cómo te va conmigo. Sí, vamos a verlo. Estamos listos para la operación Ballena Gorda. ¿Está listo? Simón, Peco. Perdón, Snoopy. ¿Y vos? Freddy, Freddy. No se llama Freddy. Se llama Snoopy. Y no le gusta que le ponga el sobrenombre, Peco. Perdón, Snoopy. ¿Y vos qué, Maluma? Vamos a dar unos cabos. ¿Y vos, Tuerto? ¿Estás listo? Vos sabés que va a manejar la banda. Aquí tienes las llaves, ¿ves? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Listo con los horarios? Pues sí, muchachos. Yo estoy a cargo de los horarios. Y la moncha todos los días sale a las 10 de la mañana a hacer las compras al mercado. Esa es nuestra ventana de oportunidad. ¿Y ustedes, Bodoque? ¿Están listos por si encontramos resistencia? Tranquilo. Todo está bajo control. Y si se sale de control, yo me encargo. Jefe. Perdón, Peco. No, no, no. Snoopy. Porque vos sos mi jefe. No este pego. Perdón, Snoopy. Ok, entonces. Estamos listos. Vámonos. Simón, Peco. Lo voy a manejar. Perro, necesitamos un buen roviño. No tengo luz para apagar la luz. Mira, dicen que en el otro barrio, un madre tiene una moto Newper. Simón, la mona pelona, ya me llegó esa inteligencia. Dicen que es de Pánfilo, el primo de Tulum, you know. Con mucha más razón, perro. Vamos, peinémosla. Oye, mirá. ¿Y qué habrá pasado con Tulum y Chuquinoro? A esos maes no los vemos como en seis meses, perro. ¿Y vos cómo sabés? Hay muchas cosas que vos no sabés de mí, perro. Así es. Todavía no sé por qué llamaste a la jura para que estarán presos nuestros colegas. ¿Y vos qué te la tirás? Que los estatutos aquí, que los estatutos allá, que los estatutos aquí. Solo maté solo. La verdad, perro, es que yo tengo un pasado bien oscuro, perro. Un pasado que me avergüenza. Algo que quisiera olvidar para siempre. Borrarlo de mi memoria, perro. Un pasado turbio, returbio. Deep dark. O sea, oscuro profundo, perro. De plano, monpío. Sincerate con tu brother. Tal vez te sirve de terapia. Es que perrucho es algo inenarrable, ma. ¿Cómo? O sea, que no te lo puedo explicar en palabras. No me conté, pues. Perro. Te voy a ir siempre y la verdura porque sos mi pofe. Pero me tenés que prometer, perro, que no le vas a contar a nadie. Ni a la moncha. Vos sabés que sos mi hermano. Ya sabés cómo voy a contar algo que me estás confidenciando, perro. Esto es solo para tu radar. Antes de que yo viniera al barrilete. ¡Oye, perro! Aquí hay niños jugando, ¿no? Dios mío santo, ¿qué te pasó? Perro, se están llevando a mi jeho. ¡Entra, entra, entra! ¡Qué alegre, perro! ¡No seas payaso! ¡Vamos, perro! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! Perro, se llevaron a tu ñora, perro. Sí, estoy feliz, estoy libre, perro. ¡Saca, vaya, hombre! Esto es serio, ma. Me pareció ver al Chuquinorri y al Tulum. Oye, ma, y eso, ma, es que hacen libres. Y me pareció ver al ma de Quigmaluma. Perro, yo te dije que ese ma iba a terminar de delincuente. ¿Te acordás cuando le ofrecí que fuera miembro de la banda? Y me dijo, no, perro, que estoy entrenando porque voy a ser campeón del mundo. Que va a ser campeón, nada, ese peluche. Sí, ese loco lo homorado. Ese hombre es ni un navito, perro. ¿A dónde me llevan, comodo? ¿A dónde me llevan? Me secuestraron. Me van a manosear. Me van a manosear. Pobre de ustedes, que me pongan un dedo encima. Yo quiero que me pongan toda la mano encima. Sale, tocame. Tocame, tocame. Tocame, tocame. Loco, perito. Vos también tocame. A ver. ¿No saben lo que es una buena mujer? Somos secuestradores, loco. No venimos a dar un safari con este elefante. Si esta vida parece que se hace en bolsa. ¿Y ahora qué hacemos, perro? Hay que la tengan una semana. Después la vamos a buscar. Vueltas están dando. No, hombre, perro. Si estamos hablando que se la llevó el Chukinorri y el Tulum, madre. Dale, arrancamos. Vamos a tirarla de nuevo. Ah, no te sirvo, desgraciado. No te sirvo. Lo que pasa es que seguro son pichaguadas. Son pichaguadas. Vos y todos los que van aquí. Estúpido. Oye, ¿qué va, Dios? Gerencia. Amor, amor. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Mi mierda me hicieron estos jambados, ¿ah? Clases secuestradores que son... Cuidado, me ponen un dedo encima. Ponganme la mano, toquenme. No me tocaban los imbéciles. Como que yo soy poca cosa. Como que no valgo. Clases secuestradores que son esos jambados. Perdiendo la gran oportunidad. Realme la gran mano. ¿Sabes cuándo? Me tiraron aquí los desgraciados. ¿Sabes que no les guste? ¡Chame! ¡Vení! Espérame, amor, espérame, amor. ¡Vení! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se llevaron al niño perro al Mechita. ¡Pero Cernoso! ¡Aquí estoy! ¡Dejen ir al chatez, perro, si la van de conmigo! ¡Oye, tuerto! ¡Ya te vi! ¡Salí vaciado! Suave, suave. ¿Qué es la gritadera, monpirri? ¿Qué estás buscando aquí, monpirri, monpirri? ¡A tu madre, jatro! ¡No te digo tu mamá que anoche dormí con ella! ¡Dame al Mechita! ¡Ah, ah! ¡Dame al Mechita! ¡Ah, ah, ah! ¡Puro cuentos de la cripta, perro! ¡Si yo lo vi cuando se llevaron al Mechita! ¡Si vos ibas manejando! ¡Carlita!